Bienvenido a nuestro curso de capacitación sobre el estrés causado por el calor. Si está realizando este curso es porque está expuesto al calor durante el transcurso de su trabajo. Puede que trabaje alrededor de un equipo que emita calor o en el exterior en días calurosos, o quizás trabaje en una fundición, mina, panadería o cualquier otro ambiente caluroso o húmedo. Trabaja en un entorno con un nivel de calor suficiente para que su empresa considere necesario que conozca el efecto que puede tener el calor en su cuerpo. El calor puede causar lesiones y enfermedades. Es posible que ya conozca algunos de los efectos como quemaduras y deshidratación. Algunas consecuencias del estrés causado por el calor pueden ser aún más extremas. Por ejemplo, ¿sabía que el calor puede reducir la cantidad de sangre que llega al cerebro hasta el punto de que puede afectar a su capacidad de razonamiento y hacer que tome riesgos innecesarios? También puede sufrir un golpe de calor y desmayos. El estrés causado por el calor puede incluso matar. En este curso vamos a explicar los riesgos para que pueda conocer los síntomas, protegerse y proteger a sus compañeros de trabajo.